Translación aquí, enseguida, en la esquina, en el centro, a un lado, cerquita a él, a ella, muy lejos, más lejos, muchísimo más lejos, lejísimo, aquí la bolsa, aquí el bolso, aquí la tula, aquí la caja, allá las bolsas, aquí la tula y encima el bolso, a un lado la caja, en la esquina el bolso y la tula, en el centro las bolsas de papel y cerquita la caja, vaciamiento, dispersión, todo se vacía, todo sale, todo se dispersa, se riega, se mezcla, se detienen, se cuadran uno tras otro indiferentemente, enmarcan un espacio que se envuelve, se separan por grupos uno al lado del otro, grupos comunes, donde se parecen, porque son blancos, porque son de tela, porque son vestidos, porque son de plástico, porque son largos, porque son cubiertos, porque es losa, porque son losa, porque son frascos, porque se necesitan el uno al otro como la crema y el cepillo, pero también la crema sola y el cepillo con otros cepillos, o solo también, todas las flores aquí, los vestidos extendidos, los negros cerca a mí, los rosados aquí, los pañuelos solos, la colcha sola, los cubiertos solos, las bolsas solas, los lápices solos, los vestidos solos, los colores solos, la escoba sola, las cebollas solas, las zanahorias solas, el maíz solo, el maíz solo, el maíz solo, la harina sola, el plástico solo, la bolsa sola, la tula sola, la caja sola y vacía, el espejo solo, los zapatos solos, las medias solas, las hierbas solas, yo sola, él solo, nosotros solos, un espacio solo, un rincón solo, una línea sola, una sola media, un solo zapato, todas las cosas están solas, todos estamos solos, un montón de arroz, un montón de azúcar, un montón de sal, un montón de harina, un montón de café, un montón de cosas.